Tu momento de dar, llegó el Mac día feliz Y comiendo un Big Mac, tú los haces feliz Este día nadie nos va a parar, vamos a ayudar Es un Mac día, un Mac día, un poquito de amor Que vamos juntos, compremos juntos Ese Big Mac te alegrará el corazón ¡18 de septiembre! ¡Mac día feliz por los niños! Un poquito de amor para convertir Big Mac en sonrisas